Y seguimos en México porque el fortalecimiento de la moneda nacional que ahora le llaman el super peso afecta a los mexicanos en Estados Unidos que tenían de vista diferentes proyectos en su país de origen y que ahora cuando van de visita se ven obligados a llevar más dólares. María Fernanda Sierra de Telemundo Houston nos tiene el reporte. No, por ciento feo porque no rinde el dólar. Vas para México y cuando lo cambias pues no, no es lo mismo. El peso mexicano ha subido cerca ya del 20 por ciento frente al dólar y en este momento está en su punto más fuerte, algo que comienza a afectar en el bolsillo de muchos. Pero ¿por qué sucede esto? El efecto es suben los intereses, muchos inversionistas empiezan a comprar pesos para invertir en México. Eso hace que el valor del peso se aprecie. Esta situación ha llevado a que varios comercios, tiendas y hasta el sector turístico en México comiencen a cobrar únicamente en la moneda local, logrando que el dólar pierda su valor, algo que afecta a aquellos que tienen planes o proyectos en México. Está muy difícil porque cada vez vale menos el dólar allá en México. Mi esposo está mandando dinero para construir una casita para cuando vayamos para allá tener dónde llegar y pues hay que esforzarse más. Así le impacta también a Karely Martínez, futura novia que organiza su boda en el país azteca por considerarlo más económico. Sin embargo, no se explica cómo deberán destirar ese presupuesto. Vamos a tener que aumentar más el precio del presupuesto que teníamos de la boda. Igual para los invitados también muchos serían afectados. Pero ¿hasta cuándo seguirá así el valor del superpeso? La expectativa es que en los siguientes seis meses el tipo de cambio seguirá muy fuerte y ya después de ahí se debe de tranquilizar y controlar.